Uno de los videos que más me han estado pidiendo a ustedes es sobre mi sensibilidad y también donde yo les muestre mis controles y mis configuraciones en APSL y MOI Por qué tengo tal botón así, por qué tengo otro botón así y también por qué algunas cosas las tengo como algunos pros y otras cosas no las tengo como algunos pros Porque si se fijan yo tengo algunas opciones que muchas pros utilizan y también tengo otras opciones que no utilizan las pros Así que les voy a decir por qué yo no las utilizo y también por qué las otras las utilizo y también les voy a dar un consejo que les va a ayudar mucho al final del video Pero bueno les voy a hablar de todo esto, también les voy a dar mis configuraciones y también les voy a enseñar casi todas las opciones que tengo activadas y las que tengo desactivadas Pero bueno ya podríamos empezar pero solo les quiero decir eso y es que al final del video les voy a dar un consejo o un tip como ustedes le quieran decir muy pero muy importante Y que les va a servir demasiado a ustedes, así que bueno ya habiendo dicho eso podemos empezar con este video de mi sensibilidad, así que bueno sin más relleno empecemos Bueno las opciones de básico yo los tendría de esta manera, miren disparo automático no, botón de disparo a la izquierda lo tendría así También usar mira y disparar con un toque lo tengo disparar con mira, modo de rifle de francotirador de ser rojo lo tengo de esta manera, modo de escopeta semi automática la tengo así Modo de mira y todo lo demás lo tengo así, también después de las demás opciones de configuraciones avanzadas pues yo las tendría de esta manera Si ustedes podrían cambiarlo de ayuda al apuntar porque eso muchas personas dicen no pero es que te va mucho mejor si le tocas que no Otros dicen que le va igual pero bueno ustedes lo pueden quitar, yo actualmente estoy viendo si hay un gran cambio Y la verdad me está sorprendiendo pero quiero probar un poco más el juego a ver si influye mucho o no influye mucho como les digo Esto depende de la persona que lo quiera quitar o desactivar Pero sigamos con los controles básicos, aquí miramos que nos salen más opciones, ustedes lo toman acá de vuelta Y vean aquí yo tengo abrir puertas automáticamente, esto es lo único que casi que tengo diferente a otros ¿Por qué? Y es porque yo las puertas me sirven en ocasiones cuando yo me quiero curar pues me escondo detrás de una puerta ¿Por qué? Y es porque si el enemigo trata de entrar o va a tener que romper la patada y si lo hace pues va a exponerse mucho O segundo, lo que va a hacer es tirar granadas pero bueno por mientras que él pierda todo ese tiempo yo me voy curando mis escudos ¿Qué pasa? Y es que si yo lo tengo en que las puertas se abran automáticamente pues no voy a poder hacer nada de eso Porque las puertas se van a abrir automáticamente y yo le voy a decir hola enemigo y él me va a decir hola y me va a mandar al lobby Y eso pasa mucho así que por eso yo lo tengo en desactivar, mejor yo los abro automáticamente sin ningún problema Pero bueno las demás opciones yo las tendría así vean casi que las tendría igual que otros tal vez no sé streamer o youtuber que las utilicen Y algunas cosas aquí si las tengo cambiadas como les digo ustedes lo pueden cambiar y lo de moverse, lo de control de agachado y esto Y ya lo expliqué en un video en el video de la guía de movimientos que es un gran video y lo están apoyando mucho muchas gracias Pues bueno en ese video explico por qué tengo esto de esta manera y es porque se me hace más fácil tenerlo de esta manera Porque puedo hacer más fácil los wall jump o los bunny hop o movimientos así pues si me hacen más fácil y si lo tengo de esta manera Las demás opciones casi que las tendría normales en el video como les digo expliqué mucho sobre esto De hecho me tardé más o menos explicando esto porque era muy importante que ustedes lo tuvieran de esta manera o lo tuvieran más o menos similar Pero quería explicar eso de que si usted se pregunta por qué lo tengo en tocar y no mantener los botones o cosas así Pues es por eso porque los movimientos para que se me hagan un poco más fáciles Ahora si nos vamos a objetos pues yo lo tendría de esta manera tendría casi todas las opciones No 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 y no Y ah bueno aunque tengo algunas que si pero casi que no casi que en objetos lo tenía que no Y después en recoger lo tengo de esta manera también no no y así Y también con lo de marcado pues lo tengo de esta manera que es que si Información del campo de la batalla lo tendría de esta manera que ustedes lo pueden copiar Y esto es casi lo más simple que les digo que tengo o no o si Aquí tengo que decir algo y es que en el juego hay una opción que ahorita la traté de buscar pero no está No sé por qué no la encontré pero bueno la cosa es que hay una opción que deja que si tú te desconectas Pues tus compañeros te pueden controlar así como las cuchas y yo sé que tú no me lo creerás Pero sí amigos y esta opción estaba desde el lanzamiento suave si aunque no lo crean desde el lanzamiento suave Estaba esta opción que a mí me sorprendió porque yo era como a la madre Porque en ocasiones el juego a mí me sacaban el lanzamiento suave y yo decía pero es que yo no estaba acá Yo estaba allá y porque estoy acá a la par de mi compañero y es por eso porque como les digo Esa opción deja que a ti te controlen tus compañeros mientras estás desconectado Eso sí cuando te vuelvas a conectar ya vas a poder tú moverte solo sin que a ti te controlen Y está muy buena la opción a mí me gustó mucho porque en ocasiones pasa con un compañero tuyo Se sale del juego o tal vez el juego lo sacó si tiene algún problema de que no miró algo de que cosas así Por un por algo extra también el juego lo sacó pues bueno es muy bueno porque tus compañeros pueden ir por ti Y moverte de donde estás por si ahí a la paz se están enfrentando equipos o algo así por el estilo Y también les quiero decir algo y es que si no me creen pues en la pantalla les va a estar saliendo Aunque creo que ya les salió donde una lifeline está siendo controlada por mi compañero Algo que yo no lo creía y yo creía que era como a la madre algo imposible Pero no la lifeline estaba siendo siempre controlada por mi compañero Porque la lifeline se desconectó de la partida y mi compañero vio eso y pues dijo Bueno no la voy a dejar acá a que venga un tipo y la mande para el lobby No mejor que vaya conmigo y ustedes creerán que es mentira pero no casi toda la partida fue así Y la lifeline no movió ni un pelo eso sí se estaba moviendo pero a donde mi compañero fuera Eso sí si había un enfrentamiento ella no iba para ahí De hecho es mejor que un compañero en la vida real si ya me lo pongo a pensar Es mejor que un compañero porque tú controlas a tu compañero a donde quieras que vayas Y no tienes que preocuparte si se va a enfrentar con un equipo ahí No no el tipo no se va a enfrentar el tipo solo te va a seguir a la madre sale mejor Y bueno gente ahora vamos a controles algo que muchos de ustedes también me han pedido Hey Tech Samurai muéstranos como tú tienes los controles Pero antes de eso hey amigo te está gustando el video te está entreteniendo Pues suscríbete y activa la campanita es completamente gratis Y además que si quieres ver una segunda parte donde yo te enseñe a jugar a 4 dedos Pero jugando más o menos fácil porque yo no llevo mucho tiempo jugando a 4 dedos Y ustedes me dicen a la madre Tech Samurai te mueves bien a 4 dedos O ustedes también me dicen a la madre Tech Samurai como juegas a 4 dedos sin que se mira difícil Porque yo juego a 4 dedos pero yo no tengo digamos mucho tiempo jugando a 4 dedos No es más o menos desde que empezó el app Pero como les digo si quieren un video donde yo les explique como jugar a 4 dedos Como utilizar bien sus dedos y todo eso pues déjenme en los comentarios porque le puede ayudar mucho a ustedes Así que si no se quieren perder eso suscríbanse y activan la campanita Y también apoyen este video si quieren ver ese otro Pero bueno así yo tendría mis ajustes o mis configuraciones de botones para jugar a 4 dedos Eso si el único inconveniente acá sería el botón del micro ¿Por qué? Y es porque cuando tú tratas de prender el micro pues se activa la ráfaga y empiezas a disparar Ese es el único problema y es por eso porque los de Apex ajustaron esto Y de hecho no sé ni por qué lo ajustaron Si antes era más fácil antes no me sucedía esto a mí y ahora me sucede Estoy viendo si puedo cambiar algo acá para que ya no me pase Porque es que si cambio el botón pues no me serviría mucho porque quiero jugar a 4 dedos y quiero jugar así Pero el juego me dice no el micro se te va a huyar y lo voy a colocar acá Y eso me pasa mucho pero bueno esperamos que Apex mire eso Bueno si yo miro una opción que se me puede hacer fácil para quitar el micro para moverlo de ahí Pues yo ahí les informo en otro video Ahora vamos a mis ajustes de sensibilidad Aquí esto muchos me lo han preguntado y yo tendría más o menos todo esto acá Escalado de sensibilidad general Escalado de sensibilidad vertical Y casi todos estos ajustes como les digo esto es casi de uno lo que tiene que hacer ¿Por qué? Y es porque la sensibilidad puede variar mucho Pero bueno si a ustedes les interesa saber como yo la tengo la sensibilidad pues yo la tendría así Y miren casi todo esto yo lo tengo de esta forma ¿Por qué? Y es porque se me hace muy cómodo Ustedes han visto en las partidas que yo casi que no me estreso por la sensibilidad A la madre se movió esta arma mucho No casi no me sucede con ninguna arma Solo la de Voltion que esa arma tiene un retroceso de la hostia Pero esta así sería mi sensibilidad Como les digo ustedes la pueden copiar y pueden ver si se les hace fácil Ya que soy un jugador yo de inmóvil No soy un jugador de tablet ni nada Ni de tal vez emulador No yo soy un jugador de móvil Ya que muchos me lo han preguntado Hey TX Samurai Twin que juega Yo le he dicho no Yo juego inmóvil Yo soy un jugador de móvil desde que empezó las betas de Apex Legends Mobile Y siempre he jugado inmóvil Así que por eso tal vez a ustedes les interesa mucho esto Ya que ustedes también casi la mayoría son jugadores de teléfono No son de tablet ni de emulador ni nada de eso Pero como les digo si ustedes quieren pueden copiarme los ajustes Pueden ver si les sirve Si les sirve me alegro mucho Pero si no ustedes le pueden cambiar algo Que más sensibilidad que menos sensibilidad Y así ustedes pueden hacer Como les digo aquí están todas las sensibilidades Y ustedes lo pueden copiar No se sienten cómodos Pues le cambian un poco la sensibilidad Se sienten muy cómodos Pues lo dejan ahí Y después van probando con otras opciones Pero como les digo Esto ustedes tienen que cambiarlo Conforme ustedes juegan Ustedes van a campo de entrenamiento Copian esto Y más o menos vean si se acomodan Si no pues lo van cambiando Que sienten que les queda bien Pero lo pueden mejorar Pues ustedes mejoran O le dan un poco más de sensibilidad A la cámara O a la punteía O a la mira Como les digo Ahora vamos a lo último Lo de los gráficos y sonido Yo lo tendría de esta manera Yo casi siempre juego a HD No juego en Ultra HD Porque me va un poco mal Cuando trato de grabar Bueno aunque también en HD En ocasiones me pasa Que más o menos se traba Pero eso me sucede Porque yo grabo Pero si yo dejo de grabar Pues ya no me da lag Y eso lo he notado Cuando yo no grabo alguna partida Pues me va muy bien De hecho me va muy bien En tema de optimización No me da mucho lag No se traba Ni nada Y yo lo tendría de esta manera Que ustedes pueden copiar esto Porque hay unas opciones Acá que yo no voy a mencionar En este video Porque estoy preparando otro Que les va a gustar mucho Pero bueno Ustedes pueden copiar todo esto Y van a notar una diferencia En el juego Les digo Copienlo Y van a notar algo diferente Como que el juego Les va a ir mejor Solo los dejo con eso Pero eso sería Mis controles Mis sensibilidad Y también todas las opciones Que yo tengo activadas Y desactivadas Como les digo Estas son las opciones Que yo tengo Desde mi opinión Que son un poco mejores Que si después cambio algo Pues voy a traer otro video Donde les diga Por qué lo cambié Cuál es la nueva sensibilidad Que utilizo Y cosas así Pero bueno Ahorita les voy a enseñar un clip Porque tiene que ver mucho Con lo de los controles Y con la manera de jugar Ya que muchos creen Que es lo mismo La manera de jugar Como uno desempeña O que hace en la partida Y los controles Y no Eso no tiene nada que ver Les voy a enseñar esta partida O bueno Estos clips Donde podemos ver Que aquí yo estoy acompañando A mis compañeros Les estoy ayudando Y les estoy haciendo Casi más de soporte Porque si miran Llevo dos ayudas al equipo Y no llevo ninguna kill Pero bueno Lo interesante no es eso Lo interesante es que tal vez Algunos me dirán Acá Ey te quise morar Pero aquí no estás haciendo Ni madre Pero no Yo aquí estoy apoyando A mi equipo Miren Aquí podemos ver Que mi compañero Dejó vendido a mi otro compañero La verdad no lo entendí Por qué Porque no estaba mal de vida Pero lo dejó abandonado Yo tiré electroestrella Porque vi que Lo podía mandar al lobby A mi compañero Porque eran dos versus uno ¿Qué pasó? Y fue que yo les quebré los escudos Y hice que ahora Esos enemigos No tuvieran escudos Y solo tuvieran la vida Algo que les iba a costar más Matar a mi compañero Porque mi compañero Si tenía escudos Y tenía uno amarillo Pero como les digo Y esto que tiene que ver Y es porque muchos me dirán Ey te quise morar Pero no La mejor sensibilidad Eso puede cambiar Tu manera de jugar Porque así vas a volverte Más pro Y no amigos Y no te vuelves más pro Por tener una mejor sensibilidad O por tener algunos ajustes Lo que te hace pro Es como te desempeñas En la partida Porque eso Muchas personas confunden De como me desempeño En la partida Y como son mis controles Esas son cosas Completamente diferentes Y eso es algo Que les quiero decir Y es que son cosas diferentes La manera de jugar Y también tus controles Como ven Aquí a mi El blockhound me tiró ¿Por qué? Y es porque me agarró De sorpresa Pero bueno Yo había utilizado Dos veces mi táctica La vida no la tenía completa Pero lo que me salvó Es que el blockhound Que hago una bala Y mi otro compañero Que es un blockhound También me vino a ayudar Pero ahorita van a ver Lo interesante Y es que mi otro compañero El que tal vez se quería pro O no sé O tal vez es muy bueno O el sujeto Tal vez era un sujeto Que solo quería enfrentamientos Pero como les digo Algunos dirán Ay que que se mora Y tú no estás haciendo nada En esta partida Pero de hecho Yo estoy haciendo más Que mi compañero Que tal vez mi compañero Lleva 5 kill Y es muy bueno con fey O como ustedes quieran decir Pero vean Yo soy el que estoy apoyando Al blockhound Que aquí me agarra de sorpresa Porque yo andaba buscando Mucho al octane Y nunca me fijé Que estaba ahí En esa esquinita Escondido Pues bueno Van a ver lo que hace Mi compañero el fey Pero vean El blockhound Ya casi viene ahí Y que paso Ahí cae otro equipo Y el blockhound Ahí viene corriendo El fey ahí viene detrás mío Uno dirá Bueno el fey te va a curar TX Samurai Se acerca a mí Y no me cura Vean No me cura ni nada Está apuntando Que dispara Que esto y lo otro Ahí se está enfrentando Al blockhound Lo está dejando medio vendido Pero ahí lo está apoyando Pero uno dirá Esa es la oportunidad TX Samurai Te va a curar Porque va a tirarlo al blockhound Y no El fey ahí se sigue enfrentándose Le valgo madres El otro también le vale madres Mi otro compañero Y vean Ahí no hace nada Ahí va Se enfrenta como un pro Y cae Que paso Muchos de ustedes miran TX Samurai ¿Por qué pone este clip? ¿O por qué es importante? Y es porque Muchos jugadores creen Que si copian la sensibilidad Tal vez de un top global De un pro Lo que sea De un streamer Pues se van a hacer mejores Y sí y no ¿Por qué? Y es porque Eso influye mucho Depende Si tú eres un jugador Que quiere mejorar Pues va a jugar Las mecánicas del juego Cómo jugar un poco más Estratégicamente Ayudar en el equipo Pero si tú solo quieres Utilizar la sensibilidad Tal vez de un top global Pues no va a cambiar Mucho en tu partida Y eso es algo Que yo quería aclarar Ya que muchos confunden eso El desempeño O cómo tú juegas En una partida Y tus controles Y bueno yo quería decir eso Ya que veo que eso es muy importante Y muchos no lo mencionan Y es que aunque tengas La sensibilidad O los controles de un pro player Pero si no lo sabes utilizar O si no juegas en equipo En Apex Legends Pues vas a valer madres Porque el juego No solo es de solos El juego de hecho No tiene ni solos Y eso lo quería aclarar Porque yo De ser otra persona No sé Aquí pondría Clips Donde hago enfrentamientos épicos Donde hago 3 kills Donde agarro un equipo Y lo hago quedar como tonto Cualquier cosa Yo podría poner acá Pero no Recordé algo Y es que muchos confunden Esas dos cosas Tu manera de jugar Y los controles Así que quería mencionar eso Y espero que les guste el video Si les gustó Por favor denle like Y suscríbanse Mi nombre es Eliettexamurai Adiós Y suscríbete al canal